¡Hola! Muy buenas. El otro día un suscriptor me invitó a ver un vídeo suyo en su canal. Tenía un juego realizado con ases y reyes. Y yo no sé si en su caso era un juego manipulativo, pero se me ocurrió la idea de diseñar el juego de una manera muy simple. Si te lo puedes permitir y así lo deseas, coges los cuatro ases y les recortas por la parte superior un milímetro. Y vuelves a redondear las puntas de tal forma que, como puedes observar, pues todos los naipes, quizá el redondeo con la máquina que yo utilizo es un poco más abierto. Pero bueno, tu público no va a notar nada. La cuestión es que los ases van a ser los cuatro ases cartas más cortas, a diferencia del resto de la baraja, con lo cual se localizan con gran facilidad. Vale. ¿Cómo puedes llevar a cabo el juego? En primer lugar, como vas a hacer el juego con reyes, puedes buscar los reyes o hacerlos aparecer. Como mejor te salga. No sé, como mejor se te ocurra. Si tienes la posibilidad de hacer una aparición. Yo tengo entre mis centenares de vídeos, algunos que hablan, explican métodos de aparición de naipes con un cierto estilo de floritura. Todos ellos siempre muy sencillos. Pero no sabría deciros exactamente qué vídeos son ahora mismo. Bueno, vamos al juego. Una vez encontrados los cuatro reyes separados del resto de la baraja, por ejemplo, tú puedes tener los cuatro ases localizados en la parte superior, si así lo deseas, y proceder a realizar cuatro montones de cartas. Así que, los cuatro montones los harías partiendo desde abajo, calcularías aproximadamente un cuarto de baraja, la mitad sería esto, evidentemente, pues un cuarto viene a ser esto, y te llevas la porción con tu mano izquierda, a la vez que los dedos, se pueden ver aquí, los dedos largos, se apoyan sobre uno de los primeros ases, y tiras de uno de ellos y lo dejas caer rápidamente con el mechique, como son cartas cortas, uno va a aparecer por la parte de abajo. Pero bueno, si dejas tu baraja en esta posición, cuando tires, la vuelves a bajar, de forma que no aparezcan los ases por aquí. Aparecen porque al tirar de ellos, evidentemente, como ya digo, como son más cortos, no los puedes sostener con firmeza, con tu mano derecha. Bien, de esta manera has dejado un as sobre el montón, realizas un segundo montón, y procedes a hacer lo mismo. Un montón, el tercero, tiras del as también, y el cuarto ya se queda aquí, ¿de acuerdo? Así que serían tres y cuatro. Después, no he controlado el orden ahora mismo, pero es importante que sepas en qué orden los tienes, pues serían picas, los he hecho al revés, picas corazones, tréboles, perdón. Ay, mi constipado todavía dura, ya sé que estamos en mes, agosto aún. Bien, pues, para saber qué palos son cada uno de ellos, controlas el orden cuando los tienes situados en lo alto de la baraja, y una vez hechos los montones, cortas y completas cada uno de ellos para que los ases vengan al centro. Excusa por la cual lo haces, pues le dices al público que realizas cuatro montones y cortas para que no veas, que tu público crea que tú no ves las cartas, que no sepas dónde están cada una de ellas. Bueno, esto nos lleva, evidentemente, a llevar el as a la parte central aproximadamente de cada uno de los montones. Vale, pues, hecho esto, coges el primer rey y rifleas con el pulgar las cartas hasta que llegues exactamente donde se encuentra el as. Te detendrás con facilidad porque como es más corto, siempre te pararás una vez caído el as. Lo notarás, sin ninguna duda. Bueno, tú rifleas y coges el rey y lo lanzas. Esto hay que practicarlo un poco. A mí me salió bien la primera vez cuando grabo ocurre todo lo contrario. Bueno, y uno por uno, pues vas cogiendo los reyes y los vas lanzando o pego en la parte de abajo o pego en lo alto de mi dedo. Bueno, ya digo que no quiere salir. Ya digo, ayer lo practicaba y me salió de coña. ¡Pum! Lanzaba y quedaba perfecto. Pero bueno, como ya digo, todo es cuestión de práctica quien dice lanzarlo dice corta de forma rápida, coloca y déjalo ahí. Yo qué sé, todo lo puedes florear si quieres darle más estilo o menos, pero la cuestión es así. Ahí sí queda un poco mejor. Situado los reyes, supuestamente en cualquier lugar de la baraja, todo esto lo harás con cierta velocidad para que dé la sensación que todo es aleatorio, a azar, en un lugar cualquiera. Bien, pues recompones los cuatro montones, cierras los reyes, cortas y completas si lo deseas, que siempre da un poco más de intriga, y extiendes a encontrar el rey más la carta de abajo. Tened muy en cuenta, siempre es la carta de abajo. Extraes, supuestamente, los cuatro reyes que has lanzado en cualquier lugar de cuatro montones hechos al azar. Es cierto que los montones están hechos al azar. Están hechos a ojo de buen cuero, que yo digo. Y junto a cada rey encontraremos exactamente cada as que le corresponde. Otra manera, si no quieres hacerlo del rifleo y llevarte la carta superior, porque se puede notar, se puede ver, no tienes esa habilidad mínima, pero quizás no la tienes. Bueno, pues otra manera sería contar dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce cartas y poner un as. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y colocamos otro as. Ahora no lo he estudiado en orden, pero me lo da exactamente igual. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y otro as. Doce más y otro as. Y de esta manera, cada doce cartas, es decir, en cuatro cuartos de baraja hay un as. O sea que tú solo tienes que riflear un poco, hacer un montón, dos montones, tres montones y cuatro montones. Y encima de cada uno de ellos están los ases. Proceder de la misma manera que he comentado al inicio, cortas y completas, tú lo dices, tú lo publico. Para que veáis que yo desconozco en lugar la posición de las cartas, aquí me parece que no hay doce. No sé por qué razón. Bueno, da igual. Algo mal. Bueno, sí, supongo que no son doce porque faltan los cuatro ases, sumarían trece, los cuatro reyes sumarían. Vale. Evidentemente faltan cuatro cartas en el último montón que son los reyes. Y volvemos a lo mismo. Rifleo, te detienes donde corresponde, lanzas y colocas. Uno por uno. O, si ya digo, si lo del lanzamiento no te sale como ha pasado a mí en la primera ocasión, pues es riflear y pongo el rey. Riflear y pongo el rey. Y riflear y pongo el rey. Y siempre irán a parar justo, justo en lo alto de cada uno de los ases. Ya veis que está hecho con una rapidez tal que tu público no va a poder deducir que conocías la colocación perfecta del rey en el punto de la baraja. Porque desconoce, evidentemente, el secreto de la carta corta. Esto es todo. Espero que os sirva de ayuda y les hagáis buen provecho. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.